Compañeras y compañeros, nos encontramos a la salida esta noche del juzgado laboral del circuito de Duitama en Boyacá. Es una forma rara de salir porque estamos en una audiencia virtual y no haya presentes en el juzgado. En esta audiencia, la empresa Serías Paz de Río pretendía, a través de dos demandas que interpuso contra Alexander Barón, miembro de la Junta Directiva de la Subdirectiva Paz de Río, en Belencito, obtener el levantamiento del fuero sindical y el permiso para despedirlo. En desarrollo del proceso, se demostró, a través de las pruebas y las diferentes argumentaciones en nombre de la organización sindical y en nombre de Alexander, que represente que, de una parte, la empresa no agotó el procedimiento disciplinario, como lo dice la convención colectiva, y por eso le niegan la primera demanda. Y en la segunda, no logró probar la gravedad de la conducta que le endilgaban a Alexander, y por eso el juez le niega las pretensiones de despedir al compañero aforado. Aquí estamos con los compañeros y estamos con Alexander. Unas palabras, Alexander, para los compañeros y compañeras que nos ven y nos escuchan. Claro que sí, buen día a todos los compañeros. Un fraternal y combativo saludo. Aquí ando en parte de Buena Noticia. Luego de un gran y excelente trabajo en representación del doctor César Luque, Dios, la verdad y la justicia se hicieron presentes. Negaron toda pretensión de la empresa en esta persecución que tiene contra los organismos sindicales, de silenciar la réplica, y pues se pudo comprobar en realidad que no existe mérito alguno para considerar justa causa el despido mío en la empresa. No logró comprobar ninguna de sus pretensiones. Se desvirtuaron todas y una gran representación, doctor César Luque, en nombre de mi familia, de Cintapaz del Río, y de todos los trabajadores que sé que las bases, los compañeros de Cintapaz del Río, conocen de su gran trabajo, doctor Luque. Una vez más, muchas gracias por esa gran labor y la lucha continúa, compañeros. Gracias, Alexander. Y el compañero Freddy Sánchez, presidente de la Organización Nacional de Cintapaz del Río. Doctor, buenas noches. La representación sindical del Sindicato de Trabajadores de Acevedo de Cintapaz del Río agradece hoy nuevamente por la gran gestión que hizo, doctor, en este proceso, donde se pudo demostrar que la compañía no cumple con el debido proceso establecido en nuestra Convención Colectiva de Trabajo. Y además, que toda falta que se cometa no es grave, como a veces la empresa lo hace ver, que toca llegar hasta estas instancias para comprobar que todo lo que se dice no es grave como se piensa. Le agradecemos, doctor, a usted por todo ese valioso trabajo, por venirme acompañando en todos estos años, y el gran fruto que nos ha dado a nuestro Sindicato de Trabajadores de Acevedo de Río. Gracias, doctor. Muy amable, doctor. Gracias. Gracias, Freddy. También están los compañeros directivos de la subdirectiva Berencito del Sindicato de Cintapaz del Río. Nelson Higuera, compañero. Sí, compañeros, pues primero que todo agradecer al doctor Luque, porque siempre ha sido una persona que nos ha apoyado en todas las luchas, nos ha aconsejado, nos ha enseñado, y pues algo hemos aprendido nosotros como líderes sindicales para defender a todos los trabajadores, que es lo que necesitan los trabajadores líderes capacitados, que se le midan a la empresa a contrariarle todos los abusos que comete contra nuestros trabajadores. El triunfo es para todos los trabajadores, no solo para Alexander Barón. Esto demuestra que la empresa, lo que ella hace para perjudicar a nuestros trabajadores, piensa comprarlo con los abogados, pulis de abogados que cobran, no 100 mil, 200 mil pesos, ellos cobran 20, 30 millones por un proceso. Y vea, eso es la afectación que tiene la empresa. La empresa está invirtiendo en lo que no debe de invertir. Y está haciendo una persecución contra las personas que en algunas oportunidades hemos liderado algunas luchas en contra de los abusos contra los trabajadores. Eso es lo que está haciendo la empresa, intimidándonos. Pero compañeros, ustedes pueden ver con este proceso que la empresa no tiene la razón, que nosotros somos personas que actuamos en buena fe, que defendemos a los trabajadores. La empresa debe empezar a aplicar esos beneficios a los trabajadores, no en contra de la clase obrera. El debido proceso, que nos respete nuestra convención, nuestras cláusulas que están para procesos sancionatorios, que son injustos. Que la empresa llama a 20, 30 personas a inculparlas de unos actos, es para ejercer presión y intimidación. Entonces, no nos dejemos intimidar, compañeros, que la ley está a nuestro favor cuando hacemos las cosas bien y estamos bien capacitados, compañeros, y con buenas asesorías como tenemos de nuestro referente, doctor Luque. Entonces, va para adelante, compañeros. No le tengamos miedo a esta compañía, que nosotros también tenemos cómo defendernos, compañeros. Gracias. Y el compañero Víctor Figueroa, directivo de Sintra Paz de Río en Beléncito. Sí, buenas noches, doctor. Muchas gracias. Pues ya los compañeros de usted lo acaban de decir, la alegría de ustedes es la misma alegría mía. Lo felicito, Alexander, por decirle a usted, doctor César Luque, porque es un triunfo más en ese gran palmarés que usted ya tiene como referente jurídico y defensor de los derechos de los trabajadores. Comparto esa alegría, Alex. Para mí mismo tuvo orgullo haber sido, podido ser útil en las etapas previas, poder haberle acompañado de manera eficiente en la diligencia previas a este proceso. Y ahí está el fruto de un gran trabajo. Es demostrar, es presentar a los trabajadores que no siempre la multinacional tiene la razón. que no puede vulnerar los derechos como pueden hacerlos siempre. Es como Colombia, donde a veces nos damos la valor en el trabajo de nosotros como bretos y que se pueda dar la pelea. Entonces, compañeros, felicitaciones, disfrútenlo. Y seguramente esperemos y confiemos en el día de la río. Es como en Dios que en esa segunda instancia también no sea favorable. ¡Viva Sintrapas del Río! ¡Viva! 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 ¡La lucha sigue, doctor López! ¡La lucha sigue, compañeros! ¡La lucha sigue!